Esta oración de la noche me hizo dormir en diez minutos. Amado Señor de los cielos, grandioso y gloriosísimo Padre, cubre con tu gloria mi cuerpo, bendice mi espíritu que busca un descanso profundo esta noche. La cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra, y la ventana del día se ha escapado hasta que tú la vuelvas a abrir para nosotros. Las últimas horas tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría que da la creación donde el amor, la felicidad, el buen vivir y la fraternidad pude yo sentir que irradiaste sobre este fiel creyente. Gracias te doy por el día que me has dado, y ahora te pido que permitas que pueda yo cerrar con broche de oro esta noche, y sea de descanso tan plácido como lo fue durante el día. Te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto, para que no tenga inconveniente alguno en dormir. Engrandece la fe de este ser que reza a tus pies, Santo Padre. Tu bendición sea para nosotros en la tierra, para los que creen de verdad. Ilumina también a quienes aún no creen en tu poder, que toda la gloria que posees se postre sobre nosotros para ser mejores personas. Hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas gracias a tu gracia, mi Señor. Estoy agradecido, estoy agradecida de que hayas puesto tus bendiciones sobre mí, y me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso. Te doy las gracias por el buen día y por la manera especial en que me has cuidado hoy. Gracias por los momentos de diversión, por los momentos de tranquilidad, y por ayudarme a aprender cosas nuevas cada día. Bendice esta noche para que mi descanso sea pleno, para dormir profundamente. Dame un descanso reparador para continuar la labor que me encomiendas. Permite que mi vida sea útil y toda acción sea en tu nombre. Gracias por amarnos, aun cuando desobedecemos o tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a elegir siempre tu camino, Dios, porque siempre es el mejor. Y perdóname por las cosas malas que a veces hago sin creer. Esta noche oro por todas las personas que no te conocen, para que lleguen a entender tu amor también. Bendice también a mis amigos y a todos a quienes amo. Gracias por la casa que me has brindado, que me da un buen lugar para dormir calentito y protegido. Bendice a mi familia y gracias por los buenos momentos juntos. Bendice a mi familia y gracias por la vida. Ayúdanos a descansar bien, danos sueños de paz. Envía a tus ángeles alrededor de nuestra casa para que nos protejan durante toda la noche. Enséñanos a confiar en ti y amarte cada vez más porque eres bueno, eres grande y eres fiel. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo, para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección. Te pido, Señor, que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. Sé que estás presente todos los días de mi vida. Y estoy eternamente agradecida de que no me dejas sola en mis momentos de debilidad. Gracias por ayudarme a encontrar tu fuerza y esperanza en mi ser y seguir adelante aún en los momentos más difíciles. Caminas a nuestro lado todos los días, eres un amigo constante, te quedas con nosotros toda la noche. Siempre podemos contar contigo porque eres omnipresente, omnisciente y nada se te pasa. Esta noche te entrego todos mis sentimientos, todos mis pensamientos, para que los dirijas hacia el sendero de la felicidad. Allí donde la duda desaparece y reina la paz y el amor. Esta noche ayúdame a ganar claridad para continuar haciendo tu voluntad. Deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico, liberándome del estrés, del agotamiento que acumulé en los últimos días. Pongo toda mi confianza en ti para que los sueños de esta noche estén plagados de luz y sabiduría, para que mañana al despertar tenga todos mis pensamientos ordenados. Pido, por favor, que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos. Te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme, pese a todo lo que me hayan hecho. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Restaura todos mis valores para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contenta aún con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor misericordioso. Despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos, mi amado Dios. Señor, en ti confío, pongo mi corazón en tus manos. Te pido que lo llenes de tu amor y que me des esa paz que solo tú me puedes dar. Sé que eres mi pastor y nada me faltará porque esta noche tú estarás conmigo. Tu presencia invade mi espíritu y mi alma. Sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre. Por eso te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Mientras duermo placidamente bajo tu cuidado, por favor observa mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Rodeanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos, lejos del enemigo malvado, de las tristezas y de todo mal. Te pido por nuestra salud, nuestro sustento diario, por nuestros sueños y nuestros ánhelos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios a tu alrededor. Siente la presencia de Dios dentro de ti. En cada exhalación ve relajando tu cuerpo. Tus párpados pesan cada vez más. Y vete a dormir pensando en todo lo que quieres lograr mañana. Pídele a Dios su ayuda. Confía, Él te está escuchando. Que tengas unos profundos sueños. Nos reencontramos mañana en una próxima oración. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Haz esta oración antes de dormir y descansarás como un bebé. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Salmos 62, 1 Por favor, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y entrégate profundamente a esta oración. Amado Dios, tú eres quien todo lo puede hacer. Humildemente, en esta noche vengo ante ti para agradecerte por todo lo que me has dado. Gracias por haberme dado un día lleno de bendiciones. Gracias por darme un techo en donde descansar. Gracias por todos los alimentos que pude comer hoy. Y gracias por todos los seres queridos que me quieren y me aprecian. Esta noche quiero pedirte que me permitas dormir en paz para poder reponer mis fuerzas y energías para el día de mañana. Permíteme tener un descanso lleno de paz. Un descanso que me reponga las fuerzas que perdí en el trabajo de hoy. Creo en ti, espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Pongo en tus manos el cansancio y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día detrás de ti. Relaja mis nervios, calma mi espíritu, libera mis tensiones. Inunda mi ser con silencio y serenidad. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos. Te agradezco, Dios, por haber llegado al final de este día con nuevos aprendizajes y experiencias. Permíteme despertarme mañana para continuar mi misión en la vida y que mi familia se mantenga también en tu camino. Libéranos de las tensiones y energías negativas que adquirimos a lo largo del día. Permite que las personas sin hogar encuentren un lugar para dormir esta noche y ayúdalos a encontrar consuelo en tu presencia. Hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas gracias a tu gracia, mi Señor. Gracias por poner tus bendiciones sobre mí y que me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso. Si hoy he ofendido tu voluntad, perdóname. Si el maligno se ha apoderado de mis pensamientos y mi lengua, me disculpo. Déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman. Deja que mi ser vuelva hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico, liberándome del estrés y del agotamiento que he acumulado. Esta noche ayúdame a ganar claridad para continuar haciendo tu voluntad. Te pido que clarifiques mis ideas y me permitas actuar en tu nombre. Sé que estás presente todos los días de mi vida y estoy eternamente agradecida de que no me dejes sola en mis momentos de debilidad. Gracias por ayudarme a encontrar tu fuerza y esperanza en mi ser y seguir adelante. Pido tu gran paz para esta noche. Que tu poder y tu descanso me llenan de frescura. Que ingrese profundamente la presencia de tu Espíritu Santo en mi alma. Mientras duermo, ayúdame a dejar atrás los problemas de hoy y perdona a los que han pecado contra mí. Y cuando despierte, permíteme recordar que mis pecados han sido perdonados y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdame a perdonar a las personas que han hecho el mal contra mí y manténme atenta a las oportunidades que me brindas cada día para que ame a las otras personas como un reflejo de tu amor. Tú me bendices al descansar Tú te preocupas por mí y haces de mis sueños dulces Tú eres el lugar más seguro Eres el Dios de la gracia Conoces mis pensamientos y sentimientos Ves mis deseos más profundos Comprendes mi cansancio Y coges cada lágrima que lloro Caminas a mi lado todos los días Eres un amigo constante Permaneces conmigo durante toda la noche Y sé que de ti puedo depender Por eso esta noche Te pido que continúes enviándome tu gracia y misericordia Hacia mí, mis seres queridos y los inocentes que son vulnerables Porque no hay nada más significativo en este mundo Que tu gracia y presencia Bendice nuestras familias Nuestros hogares Bendice a los enfermos Y a los que están solos Gracias por la vida Danos un descanso seguro y reconfortante Bajo tu protección Cierro mis ojos Y disfruto de tu santa presencia Esa presencia que renueva mis fuerzas Abrázame fuerte No te alejes Permíteme saber Que estarás conmigo por siempre Abre mis ojos Para que yo te vea Y te ame de todo corazón Que esta noche Mi día vivido Sea la mejor ofrenda Que el cansancio del día Se guarde entre tus manos Para descansar Y que toda mi familia También goce de tu presencia Y paz Limpia mi corazón Con este descanso Renueva mi deseo De que mañana sea mejor Y que pueda amarte más Por favor Por favor bendice mi vida La de mi familia Y mis amigos Y todos los que pasan Por adversidades en este mundo Muy buenas noches En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén Mantén tus ojos cerrados Toma aire Profundamente Siente Siente Al Espíritu Santo Entrando en tu ser Siente Tu sangre Recorriendo todo tu cuerpo Siente Como cada latido De tu corazón Te mantiene con vida Agradecelo al Señor Y te bendicirá Por mucho más tiempo Y si deseas pedirle algo en especial para mañana, concéntrate en ello y pídeselo con mucha fe. Y si deseas pedirle algo en especial para mañana, concéntrate en ello. Amado Dios, en esta noche, antes de relajarme y entregarme al sueño, quiero hablar contigo. Quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz. Este es el acontecimiento que ha marcado a la humanidad desde que tú viniste al mundo. Sin embargo, a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante. Pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor, porque sé que, aunque pasen los años y aunque no te pueda ver, tú estás aquí. Nunca me sueltes de tu mano, Señor, porque quiero andar cada día por el camino correcto, agradarte y que te sientas orgulloso de mí. Te pido perdón por tantas ofensas que puedo cometer, a veces conscientemente y otras en que ni siquiera me doy cuenta. Limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una nueva persona y mejor cada mañana. Abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa, para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti. Ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, para mi prosperidad e infelicidad y por sobre todas las cosas. Ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más, porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres. Que mi almohada sea tu regazo, que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos, que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón, que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Bendice esta noche para que mi descanso sea pleno, para dormir profundamente. Escucha la plegaria de este siervo fiel. Santo es el Señor, tuyo es el cielo, la tierra y el universo entero. Que tu tranquilidad me envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre conmigo y mi familia. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Tú, que conoces nuestros pensamientos y sentimientos, ves nuestros profundos deseos, entiendes nuestro cansancio y secas cada lágrima que pueda haber en nuestro corazón. Eres el lugar más seguro, eres el Dios de la gracia perdonadora. En ti es donde crece cada semilla de fe. Por eso, esta noche voy a plantar las siguientes semillas con mucha fe, para que en los próximos días florezcan como las flores en primavera. Esta noche planto las semillas de la benevolencia, de la cortesía, de la justicia, la sabiduría y la fe, para que crezcan esos dones sanos y fuertes bajo tu poder. Amado Dios, me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. Abrázame fuerte y permíteme saber que estarás conmigo por siempre. Caminas a nuestro lado todos los días. Eres un amigo constante. Te quedas con nosotros toda la noche. Siempre podemos contar contigo, porque eres omnipresente, omnisciente, y nada se te pasa. Sé que estás presente todos los días en mi vida y estoy eternamente agradecido de que no me dejas solo en mis momentos de debilidad. Esta noche te entrego todos mis sentimientos, todos mis pensamientos, para que los dirijas hacia el sendero de la felicidad, allí donde la duda desaparece y reina la paz y el amor. Ven y protege mi corazón, protege mi mente y cubre todo mi ser con tu amor infinito. Pongo toda mi confianza en ti para que los sueños de esta noche estén plagados de luz y sabiduría, para que mañana al despertar tenga todos mis pensamientos ordenados y sepa exactamente qué hacer. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo, para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección. Bendícenos, Señor, con tu infinita misericordia. Guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como tú. Y por favor, si hay oscuridad a nuestro alrededor, reemplázala por amor y luz, que es lo que nos brindas tú. Que en nuestra familia exista comunicación, diálogo, tiempo de calidad. Que siempre reine la confianza entre nosotros. Ayuda a que todos nos sintamos amados y queridos por todos. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso que me diste. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con tu compañía y cuidado y mi sueño será profundo y grato. Todas mis emociones estarán sujetas a tu paz que todo lo calma. Ningún nerviosismo tendrá efecto sobre mí porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección para tener un sueño placentero. Descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle, cada pensamiento que pueda surgir. Ayúdame a ganar claridad para continuar haciendo tu voluntad. Permite que mi vida sea útil y toda acción sea en tu nombre. Mi cuarto ahora mismo está totalmente protegido por Dios. Sé que sus ángeles están aquí custodiando cada puerta y ventana de mi casa para que todos los que moramos en este hogar tengamos sueños profundos contigo. Gracias infinitas. Te amo y te reconozco como mi Dios. Tómame y no me sueltes. Moldéame a tu imagen y semejanza. Permite que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí. Gracias, Señor, por cuidar esta noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar mis pensamientos y emociones. Gracias por brindarme un sueño reparador para que mañana pueda enfrentar el día con energía y optimismo. aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar cada noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y cuidar el hogar mientras todos dormimos. Limpia mi corazón con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Muy buenas noches, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados unos segundos. Toma aire profundamente. Siente cada músculo de tu cuerpo como se va relajando poco a poco. Toma aire profundamente nuevamente y déjate llevar por la presencia de Dios que te rodea, que está dentro de ti. Siéntelo, escúchalo. Amén. Amén. La mejor oración de la noche para dormir en paz y renovar tu vida. Que el mensaje de Cristo lo llene con toda su riqueza y sabiduría para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. Cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. Colosenses 3, 16. Amado Dios, al cerrar este día te agradezco por todas las bendiciones que me has regalado hoy por mi familia, amigos y por todo el amor que me has brindado. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Ayúdame a confiarte en mi vida, dirige mis pasos y déjame caminar por tus caminos. Continúa hablándome en cada momento del día para conocer la perfecta paz que sólo tú puedes proveer y por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí. Ahora que he terminado el día pido una cosa más, una noche bendita y pacífica. No permitas que peque contra ti con pensamientos o hechos que no te agradan. Más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia. Gracias por tu amor sin límites y porque nada puede separarme de ti. Ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten en el mundo y en mi vida. Esta noche no me preocuparé ni me quejaré porque tú me has grabado en la palma de tu mano justa. Señor por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Tú eres mi roca por favor refresca mi espíritu con cantos de paz y seguridad. Refresca mi mente con tu palabra. Refresca mi alma en esta oración Señor. Sé que tú tienes el control y que tú enderezarás mis caminos y allanarás todas las pruebas que tenga que transitar. Te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo a morir porque todo sucede por tu santa voluntad y siempre deseas lo mejor para nosotros. Los que confiamos en ti Señor sabemos que estamos protegidos y que nada feo nos pasará. Hoy ha sido un día maravilloso gracias por permitirme ser tu medio para difundir tu amor a otros a través de mis acciones y palabras. Señor te ruego que las semillas que planté hoy estén en tierra fértil y te pido ayuda para regar esas semillas con tu bendición para que a la hora de cosechar sea una cosecha abundante para repartir entre mis hermanos y hermanas. Gracias por los grandes y pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy. Gracias por todo aquello que no le prestamos atención y nos hace la vida más fácil. Gracias por la luz el agua la comida y este techo. Gracias por la belleza de las criaturas y tus paisajes. Gracias por el milagro de la vida la inocencia de los niños el gesto amistoso y el amor. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. tu amor es el que nos sostiene y nos protege. Tu perdón siempre me brinda una nueva oportunidad para aprender de mis errores y mejorarme día a día. Gracias por ser útil y tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. ¿Puedo estar mejor mañana? claro que sí. Por eso quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día y disculparme si lastimé a alguien para que mañana al despertar mi mochila sea mucho más liviana. Te doy gracias por prestarme atención en los momentos de oración. Por favor escucha mis ruegos y peticiones indícame el camino que debo seguir para obtener paz y saca de mi vida a las personas que no me merecen que siempre buscan la forma de hacerme daño. Concédeme salud renueva mis energías que tu amor llegue a cada rincón de esta casa y cada noche quédate con nosotros y que tu luz nos levante temprano en las mañanas. A continuación concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo a Dios de corazón mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Dios bendiga mi descanso y la recuperación de mi cuerpo físico. Dios bendiga mis seres queridos mi familia y mis amigos. Dios bendiga el viaje que emprenderé ahora mismo en mis sueños más profundos. Te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días si te alabaré por siempre. Grande es el Señor el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos cantarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, dejarán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reino, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza, le da su alimento según la necesidad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan, pero de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Te deseo unos profundos sueños bajo el cuidado del Todopoderoso. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba al video y compártelo con tus seres queridos. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La oración más profunda para dormir en paz. Me acuesto y me duermo enseguida con la protección de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37 4 Cierra tus ojos toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios dentro de ti. Siente la presencia de Dios a tu alrededor. Amado Jesús te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que me das. Con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche. te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana. Permíteme descansar en tu corazón esta noche. Recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo especialmente por quienes conociéndote caen en pecado. Permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos. permíteme descansar en paz y levantarme en paz. Protege a todos los que imploramos tu amor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Te adoro Dios mío te amo con todo mi corazón. Te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día. Concédele el reposo y líbrame de peligros. Que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. La brisa suave me arrulla, mis ojos comienzan a cerrarse, mi cansancio se hace presente para despedir este día. Cúbreme con tu amor profundo, vigila mi sueño, sé mi compañía nocturna y dame y dame la dicha de soñarte amado Dios. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido, aquí al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti, espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti Señor. Esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos, mis sentimientos y mis dudas, mis afectos y mi desconsuelo. Dame paciencia Señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan, dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Libera el estrés y la tensión en mi cuerpo, calma mis pensamientos y elimina toda inquietud que pueda haber. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Ayúdame a confiarte en mi vida, dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos, querido Padre. Continúa hablándome cada momento de cada día. Permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer. Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí. Señor, te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. Concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo y por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño profundo que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Cuida también de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen. Cuida de los enfermos, Señor Cristo, otórgales descanso a quienes están cansados. Calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado a lo largo de estas horas. A mi alrededor ya es todo silencio y calma. Relaja mi cuerpo y mi mente, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones. inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela por mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos. A continuación, préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre Todopoderoso, hazlo con mucha fe mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado sólo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos. Acaricia a los que sufren, consuela al que está angustiado y deprimido, ayuda a quien vacila en su fe. Y si pronuncias, palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina por alguien. Perdón, Señor, esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia. Alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad. Infunde te pasan las mentes y esperanza en los corazones. Ah, Señor, que en lugar de maldecir a las tinieblas, esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo. que el Espíritu Santo pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad. Te amo, Padre. Gracias, porque sé que serás tú cuidándome esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas unos profundos sueños. Siente la presencia de Dios. Siéntelo en todo tu alrededor. Y si este video te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. o o o o o o Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio mily Audio pursue Audio Jungle Audio Gracias por ver el video.